Hola a todos, en este video vamos a ver cómo configurar los principales módulos de nuestro sitio web que utiliza el pack Empresa Full Screen. Vamos a ingresar al backend del sitio, y desde aquí uno de los primeros módulos que vamos a ver es el módulo de menú, es decir, el módulo que se muestra en esta parte central, o cuando accedo a alguno de ellos, sube a la parte superior. En realidad, este módulo de menú son dos módulos, y en el centro queda el logo de nuestra empresa. Vamos a dirigirnos a extensiones, gestor de módulos, y desde aquí vamos a filtrar por el tipo de módulos de menú. Vemos que tenemos dos módulos de menú principales, ubicados en la posición left y en la posición right, y cada uno de ellos haciendo referencia a los menús principal 1 y menú principal 2. Por ejemplo, si ingresamos al menú principal 1, vamos a ver que aquí se muestra el menú principal 1, es decir, está relacionado con el menú principal 1. Y lo mismo para el menú principal 2, estaría relacionado con estos menús creados. Si deshabilito alguno de ellos, por ejemplo, el menú principal 1, y refresco mi sitio web, vamos a ver que el menú de la izquierda ha desaparecido y solamente nos quedamos con el menú de la derecha. Esa es la manera de trabajar con esta plantilla. Dos menús, en la parte central, el logo se posiciona automáticamente. Vamos a refrescar nuevamente esto. Y ahora vamos a ver otro módulo, y es el módulo que da el comportamiento, o que da este diseño de la página principal, lo que se muestra en inicio, ya que, por ejemplo, si cambiamos a noticias, o a algún otro ítem de menú como nosotros, vamos a ver que la apariencia cambia. Solamente en inicio se muestra de una manera diferente, con estos menús posicionados en la parte central, y un cuadro de bienvenida en la parte inferior. Entonces vamos a dirigirnos nuevamente al backend del sitio, y desde aquí vamos a quitar este filtro, y vamos a seleccionar por posición, ubicando la posición de front page. Vamos a ubicar entonces aquí front page. Y vemos que se trata de un módulo de tipo personalización HTML. Vamos a ingresar a ver cómo está construido. Lo importante en este módulo es que solamente se encuentre en la posición front page. Y a partir de aquí puedo definir qué ítems de menú se van a mostrar de esa manera. En este caso está marcado solamente inicio, pero por ejemplo puedo marcar también el ítem de nosotros. Vamos a guardar esto. Dirigirnos al front end del sitio, y al ingresar al ítem de nosotros vamos a ver que sigue mostrándose de la misma manera como lo hacía en inicio. Entonces esa es una manera de hacerlo, para que se visualice como el diseño de la pantalla inicial. Vamos a cambiar el comportamiento, y vamos a ver ahora otro de los módulos, que es precisamente el que aparece en el menú de inicio, que es este cuadro de bienvenida. Vamos a ingresar al bagel del sitio, en el gestor de módulos, vamos a filtrar, vamos a quitar el filtro, y vamos a buscar acá por bienvenida. En este caso este cuadro de bienvenida se encuentra en la página de inicio. Si ingreso a ver el módulo, se trata de un módulo de tipo personalización HTML, se está mostrando solamente en la página de inicio, tal como veo aquí, y el texto que tiene es este. Entonces, si deseo, puedo mostrar este cuadro de inicio, por ejemplo, o de bienvenida en otro ítem de menú. Por ejemplo, vamos a utilizar nuevamente el ítem de nosotros, y vamos a aplicar. Si previsualizamos nuevamente el sitio, al refrescar, y al dirigirnos a nosotros, vamos a ver que, a pesar de que debería mostrarse el componente, que es donde se muestra el contenido que tiene el artículo de nosotros, se muestra, o tiene como prioridad, mostrarse el módulo de bienvenida. Para mostrar este módulo de bienvenida, tenemos que posicionarlo en la posición content for, este es el esquema de la plantilla, puedo mostrar módulos en estas posiciones, content one, two, three, o four. En este caso, el módulo de bienvenida se encuentra en la posición content for. Vamos a desmarcar nuevamente, y vamos a guardar y cerrar. Si previsualizamos nuevamente el sitio web, vamos a ver que ahora, en el ítem de nosotros, ya aparece el componente, y ya no el módulo de bienvenida. Otro de los módulos que vamos a ver, es este módulo de la parte inferior, igualmente es un módulo de menú, por ejemplo, aquí vamos a filtrar por, vamos a limpiar la selección, y vamos a filtrar por menú, y vemos aquí un menú, que dice menú inferior. Si deshabilito este menú, desaparecerá, este menú de la parte inferior. Este menú de la parte inferior, está asociado igualmente, a un menú que está creado aquí, si necesito añadir, o eliminar ítens, tendré que hacerlo desde este componente. Bien, y finalmente vamos a ver, el módulo de footer, que es este que está mostrando, este copyright, copyright 2012, full escrito, los derechos reservados, está tomando el nombre del sitio, pero si en algún momento, se necesita cambiar, también se puede hacer. Vamos a hacerlo, vamos a buscar acá, un módulo que se llame pie, vemos uno que dice pie de página, se encuentra en esta posición, y este módulo, el módulo de footer, en realidad desde aquí, no se cambia ningún texto, solamente puedo habilitar o deshabilitar, por ejemplo, si lo deshabilito, y refresco nuevamente el sitio, ya que se está mostrando en todos los ítens de menú, vemos que desaparece, pero si necesitara cambiar el texto, o agregar otro texto, voy a utilizar una extensión llamada Explorer, desde componentes Explorer, para navegar sobre los archivos de mi sitio web, me dirijo a los archivos de mi sitio, ubico la carpeta de idiomas, y desde aquí, la carpeta de el idioma español, voy a ubicar acá, el módulo, o el archivo de español, de footer, ubicamos este archivo, y lo podemos editar, y vemos que lo que se está mostrando, es lo que se muestra en la línea 1, dice el copyright, el símbolo del copyright, la fecha, el nombre del sitio, y luego hay un texto que dice, todos los derechos reservados, por ejemplo, podría agregar acá un texto, mi empresa, o algún link de repente, y esto se mostraría como parte del texto, vamos a grabar esto, y al refrescar nuevamente, el frontend del sitio, vamos a ver que ya se está agregando ese texto, de esta manera, hemos cambiado los principales módulos, de nuestro sitio web, que utiliza el paga empresa fullscreen2, vamos a ver que ya se está agregando ese texto, vamos a ver que ya se está agregando ese texto, vamos a ver que ya se está agregando ese texto, vamos a ver que ya se está agregando ese texto, vamos a ver que ya se está agregando ese texto, vamos a ver que ya se está agregando ese texto, vamos a ver que ya se está agregando ese texto, vamos a ver que ya se está agregando ese texto,